Suena otra canción de orquesta. Alguien está en el teléfono. ¿No nos olvidamos de nada? Es momento de darle una mano a la gente. Alguien está en el teléfono. Es momento de darle una mano a la gente. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Cómo andas, Petit? Sí. ¿Mejor que vos, seguro? Sí, la verdad que sí. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Álvaro. Álvaro. ¿Estás con la piedra en el cuello, me pareció? ¿Estás con la piedra en el cuello? ¿Con la soga? No te compré un revólver yo. Pará, Álvaro, tranquilo. Te vamos a dar esa mano que estás necesitando. Hay algo para la escopeta. Pará. Álvaro, ¿cuánto hace que necesitas una mano? Y la arma hace una semana. Una semana. Y hace una semana que tenés esa voz, que venís sufriendo, que te duele la vida. Sí, sí. ¿Eh? Sí. La verdad que sí. Vengo sufriendo. Bueno. ¡Hala, pucha! Álvaro, si no lo arreglamos nosotros, me parece que no lo arregla nadie. Me parece que no. Álvaro, hace una semana que necesitas una mano. Todo comenzó. Todo comenzó. Todo comenzó. Todo comenzó en el año, este, dos mil dieciséis. Año dos mil dieciséis. Sí. En realidad nos conocimos en el año dos mil quince, en un cumpleaños de un amigo. Sí. ¿Con quién te conociste? Sí, sí. Con Katherine. Y, bueno, también esa noche hubo... ¿Cómo la conociste en el cumpleaños de un amigo? Sí. Bien. Pero ella estaba invitada y vos también. Hago hambre. Claro, me vino Katherine, claro. Che, ¿a qué hora viene el Katherine? Dijo. Bueno. Y entonces, ¿vos te acercaste a ella o ella se acercó a vos? Sí. Sí, no me acuerdo exactamente, pero hubo onda entre los dos. Hubo onda entre los dos. Qué lindo cuando hay onda entre los dos. Claro. Dale. Entonces, ¿qué pasó? No nos conectíamos antes y está. Pegamos onda ahí. Bien. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Veinticinco. Veinticinco. ¿De qué parísos? Parece cincuenta y dos, ¿no? Pero... Sí. Es por el momento que estás pasando. ¿Por qué? ¿Por qué? Es por el momento que estás... Sí. Álvaro. Sí. Bien. ¿Pegaron onda? Sí. Pegamos onda, pero... Ese año no se dio para que pasara nada entre nosotros y... ¿Por qué? ¿Vos estabas en pareja? ¿Por qué? No, no. Ninguno de los dos estaba en pareja. Este... Bueno, ella luego. Ese año sí estuvo en pareja, pero... Bueno, pero en ese momento como que estaban para otra, capaz. Y... ¿Vos no sos el que estaba en el cumpleaños de nuestro amigo? Sí, claro. ¿Y? Y está, ella seguía manteniendo contacto con mi otro amigo. Claro. Sí. Sí. ¿Vos no? ¿Y? Yo sí, pero ella era la que tenía más contacto porque estudiaba con ella y eso. Bien, perfecto. Sí, este... Y bueno, me lo solicitó en Instagram y eso. Es increíble hoy cómo las redes sociales... Te acercan, ¿no? Te acercan. Hablemos. Antes uno tenía que remar y lo único que lograba era el teléfono fijo. Y además atendía a papá o mamá. Sí, buenas tardes, sí. Puedo hablar con su hijo. Sí. Y me cortan, me hicieron que me cortan. Bueno, dale, Álvaro. Entonces, a través del Instagram... Me empezó a dar unos me gustos ahí en una foto y hasta que empezamos a hablar... Sí. Y está, seguía habiendo la misma onda que el año anterior y bueno... Qué lindo. Decidimos salir... Sí. Y bueno, estuvimos un mes saliendo y eso... Ajá. Hasta que nos pusimos de novio. Se ha formado una pareja. Se ha formado una pareja... ¿Es un amigo? No, no. Si se ha formado una pareja y se pusieron de novios... ¿Es tu novio? Son mucho más que amigos. Sí, sí. El 8 de junio nos pusimos de novio. ¿8 de junio de este año? En Ciudades. No. No, del 2016. 2016, perdón. Ocho. Bien. Perfecto. ¿Y? Sí. Y bueno... ¿Y? A los primeros tiempos de la relación, obviamente, son buenos. Todos los primeros momentos de una relación es color de rosas. ¿Cómo sabés? Porque me contaron. Me contaron. Y después... Y después del color de rosa, uno se vuelve daltónico y ve todo un color gris. ¿No? Exactamente. Escuchando a la otra muchacha. Sí. Álvaro, contanos. Sí. Empezaron a salir, se pusieron de novios. Sí. Fueron pareja, pero no convivieron. No. ¿O sí? No, no convivimos, pero... Lo que pasa es que... Yo tengo una personalidad que, no sé, como que me gusta analizar las cosas, poner una pausa. Sí. Sí. Como quien dice, y en su momento, la verdad, sinceramente, no me daba el dinero para salir, no sé, a alquilar algo. Sí. Atención. Todos los gastos que llevo a una casa, como quien dice. No, a ver, lo que vos... Sí. Lo que vos podrías estar contando como una cosa negativa, para mí es positiva. Sos un tipo... Sí. Responsable. ¿No? Sí, pero capaz que hasta ella me dijo, ahora que nos peleamos, como que ella es más impulsiva, ¿viste? Entonces, como que trate de disfrutar un poco más, que no piense tanto en las cosas, pero bueno. Y por eso no nos fuimos a convivir juntos, principalmente por un tema económico, no es lo que yo no quisiera. Y bueno, esta charla se dio como dos o tres veces que ella me dijo, vamos a... vamos a convivir. ¡Hola, pucha! Álvaro, ella te propuso ir a convivir. Y vos le dijiste no, para, momento. Eh, agarraste un papel en blanco, agarraste una lapicera y dijiste, mirá, eh, yo tengo que analizar bien esto, eh, no me dan las cuentas. Sigamos en pareja. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? Sí, la luz, el teléfono, la hoja, los impuestos, la contribución, el gas... Plata, plata. Álvaro, ¿cómo? No, no es fácil, tío. No, no es fácil. Y ya, justo el mes pasado cambié de trabajo y, bueno, ahora sí podría llegar a, a llegar a convivir, pero, justo el último mes de relación no, no ha sido muy bueno. Bien, Álvaro, contanos, en, en junio de dos mil dieciséis, eh, se pusieron de novios, el ocho de junio. ¿En junio? En junio, sí. Y ese año fue todo color de rosa, digamos. Dieciséis. No, este, bueno, ella este año... En general, ¿no? Este año, en febrero, me, me, me ofreció compromiso. ¿Ella a vos? ¡Ay, Dios mío! ¿Ella a vos? Sí, compró los anillos y todo eso. ¿Perdón? ¿Eh? Compró los anillos ella y me dio la sorpresa. Ella compró los anillos y te dio la sorpresa preguntándote si te querías comprometer con ella. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Dos opciones. Esto es maravilloso. El quince de febrero, el día de los enamorados. Sí. Un día fue, sí. Tenés razón. Es que yo ya no festejo hace años el día de los enamorados. Yo ni me acuerdo cuándo es. Sí. Bueno, Álvaro. Y bueno, está, obviamente yo acepté porque era lo que quería. No, a ver, momento. Van a casarse. La verdad a mí no me convenciste diciéndolo así. Tuve que aceptar, como que aceptaste porque no te quedó más remedio. Y vos sabés que ella, ahora que estábamos peleados, me dijo eso también. Como que no le demostré mucho. Uy. No le demostraste mucho entusiasmo. Amor. Sí, eso me lleva. Claro. No, todo eso, bueno. Ponete, ponete, por favor, Álvaro, te pido, por favor, ponete la mano en el corazón. ¿Te la pusiste? Por favor. ¿Te la pusiste? ¿Aceptaste que ella compró los anillos y te propuso formalizar, comprometerte porque te viste en una situación presionado por la situación? ¿Atención? No, 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 no. No, no, no. Le pasa a todo el mundo. Le pasa a todo el mundo. Hay que no le ha pasado. Hay que estar seguro. Pero está, más allá de esto. ¿Te falta el anillo? Claro. Fuera de joda no me gusta usar el anillo. Para, para, para. ¿Qué dijiste? Atención. ¿Fuera de joda? Que no usé el anillo. Ah, vos sos una mierda. ¡Momento! ¡No se adelante! Vos sos una basura, sos un infeliz. Por favor, un poco de respeto. Álvaro, eh... Atención. A ver, estábamos hablando, Álvaro, del año 2016, cuando empezó todo, ¿verdad? Sí. La relación fue increyendo, fue creciendo. Te presentó a los padres. Sí, claramente. Vos también a tu familia. ¿No? Sí, sí, sí. Se fueron de vacaciones juntos. Sí, viajes juntos. ¿De viajes? ¿Dónde fueron? Y hemos ido varias veces a Buenos Aires. Bien. Una vez a Chile. Bien. A conocer la nieve y eso. Bien. O sea que, Álvaro, estamos hablando de una relación que con el tiempo iba creciendo y cada vez más. Sí, sí. Sí, sí. Vos sentías que, aún la relación creciendo, no estabas convencido y seguro de irte a vivir con ella. Atención. Pero no porque no sentías amor, sino por una responsabilidad económica. ¡Ay, la punta! Atención. Ella te lo propuso varias veces. Sí. Y vos dijiste que no. Tremendo HDT. Ya va, un segundo. Panillo de bodas. Que puse tu mano. No, no, no. ¿Dónde está? Atención. Panillo que símbolo no está. Perdón. Álvaro. Sí. La relación iba creciendo. Tanto creció que este 15 de febrero, un día después del Día de los Enamorados. Van a casarse. Ella compró los anillos y te sorprendió pidiéndote compromiso. Sí. Vos le dijiste que sí. Sí. Convencido y feliz. No te cases. Aunque ella luego te confesó que no te vio muy entusiasmado y que quizás te viste presionado. Sí, o sea, mi hijo como que no, como que nos hemos comprometido, pero como que me ha dado lo mismo. Tiene miedo, tiene miedo. Silencio. Y no es así, porque... ¿Vos tenés miedo de casarte? No, no. No. Bueno, pero... Sí, sí. Ella te... Ella te compró los anillos. Eso es un gesto que pocas veces he escuchado y eso habla del amor que siente por vos y de todo lo que vos has volcado en esta relación. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo y en eso, la verdad. Pensando ahí más fríamente... Sí. Lo actué muy mal. ¡Garca! ¿Sentís...? ¿Sentís que le fallaste un poco a ella en ese momento? Sí, sí. Bien. Sí. Álvaro. A partir de febrero. Sí. ¿Qué sucedió? Atención. No, bueno, nos comprometimos y eso y... Sí. No sé, todo bien. Sí. Quiero mudarme a una casa. No, no, ¿eh? ¿Cómo? No. Justo este año retomé los estudios y eso y... Atención. Bien, bien. Eso habla muy bien de vos. ¿Eh? Cambié de trabajo. Bien, bien. Está como que estaba medio... Me enfocado en eso, ¿viste? Sí. ¿Y qué pasó en el último mes? Atención. Que vos decís que fue... O sea, se volvió una relación, como bien dice, rutinaria, ¿verdad? Una relación rutinaria. Claro. Uno se aburre realmente de hacer la misma cosa. ¿Vos te aburrías con ella? Yo no, a mí me encantaba hacer con ella. Pero está, reconozco que sí, que a veces hacíamos siempre lo mismo. En vez de tratar de buscar hacer otra cosa. Bien, ahora no quiero... ¿Ejemplo? No quiero dejar pasar por alto el comentario que hiciste hace unos minutos. Bueno. Ella te compró los anillos y te propuso compromiso. Sí. ¿Y vos nunca te pusiste los anillos? ¿El anillo? Para usarlo en el día a día, no. ¿Cómo? Que no, no lo usaba en el día a día. ¿Pero qué lo haces? ¿Lunes, miércoles y viernes? ¿Qué lo ha usado? ¿Eh? Pero, o sea, no era que no lo usaba porque yo estaba, no sé, haciendo otra cosa o nada que ver. No. Ajá. Lo usaba, por la verdad, por la joda, no me gusta usar anillos. ¿No te gusta usar anillos? ¡Hala, pum! Pero ahora, ahora estaría dispuesto a usarlo. ¿Cómo? Estaría dispuesto a usarlo. ¿Qué se joda? Ah, ahora estaría dispuesto a usarlo. ¡Al que qué es ridículo! Sí, porque me di cuenta que, o sea, que para ella es muy importante y... Ah, no te habías dado cuenta que para ella era importante. ¡Boludo! ¿Bobo? Te compra los anillos. Es una idiota. Te propone compromiso y vos no te pones el anillo. Y vos... Te equivocaste. ¿Vos creés que eso ha erosionado la relación en el sentido de... Sí. De que lamentablemente... ¡Afuera! Sí, eso. Eso a ella le ha dolido, le dolió, le dolió. Sí, mejor que sí. Sí. Yo estoy de acuerdo que sí. Sí. Bien. Álvaro. Habla de sexo. ¿Eh? ¿Cómo? Habla de sexo. No, no hablamos de sexo. No, no. Ahora. Ah, ahora tenemos que hablar de sexo. Hoy... Sí. Hacer el amor. Sí, hacen el amor. Sí. Hicieron, sí. Están desde el 2016. ¿Tienen una relación íntima saludable? Eh... Tenía. Sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Bastante bien? Sí. ¿La rutina también incluía la rutina íntima? No. Y sí, como todo. Ay, Dios mío. No me digas que en lo que tiene que ver con la intimidad... Una vez por semana. ¿Eh? No, no. Se había vuelto. Se había vuelto un poco rutinario. Se había vuelto un poco rutinario la relación. También en la intimidad. ¡Me aburro! Álvaro, ¿y por qué están solos? Atención. O mejor dicho... ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hace un par de semanas... ¿Por qué están separados? Estábamos en un cumpleaños. Sí. Y bueno, este... Después iban al baile. ¿Quiénes? Quizás yo no. Ella y la familia y la hermana. Ajá. Y vos estabas... Yo también podía ir. ¿Vos estabas también con ella? Claro. Sí. ¿Y? La verdad es que justo ese día estaba... Estaba cansado y tal. Le dije, andá vos. Pero como... Yo qué sé. Capaz que soy medio cuadrado en el sentido, pero... Y sé que era un... No era que yo tenía miedo que me engañara, pero... Este... Fue igual. Y ahí, no sé. Me enojé. Nos peleábamos. Pará. Ella fue a bailar con su familia. Atención. Y amigos. Sí, sí. Y amigos. Sí. Y vos también estabas invitado. Pero dijiste, no, no, no. Yo no voy. Andá, andá vos. ¡Qué ridículo! ¿No? Sí. ¿Te metió lo de cuernos? Álvaro, ¿y te molestó que haya ido? Atención. Y un poco sí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no sé. Lo que pasa es que... O sea, no es que no le tengan confianza. De ella porque... Porque sí se la tengo, pero... Sí. Ah, no sé. Soy medio que no me gusta... No sé. Esa... Me parece que... Al baile ir... Sola. No, no fue sola. Fue con la familia, con la hermana, con amigos. Atención. ¿Te enojaste y eso fue lo que desencadenó la ruptura? Sí. Y sí. O sea, todo el cúmulo de cosas que se comentaba antes. Mucho problema. Ah, el problema. Álvaro. Sí. Bien. ¿Quién tomó la determinación de romper la relación? Bueno, eso fue un viernes y a la semana que... No sé, creo que fue martes o miércoles. Sí. Este, yo le dije, bueno, me parece que tenemos que hablar. Sí. Y está. Ya está la casa y hablar con ella y eso. Sí. Este... Hablemos. ¿Y? Y bueno, como bien dice, yo le pedí un tiempo. Pero... ¿Vos le pediste un tiempo? Sí. ¿Vos le pediste un tiempo? ¿Y esto cuánto hace? ¿Una semana? Sí. ¿Y ya pasó el tiempo para vos? Sí. No sé. ¿Vos? ¡Tiempo! Álvaro. Sí, pero resulta que al otro día... Sí. Porque, tal, son esas conversaciones, viste, que... Sí. La verdad, no teníamos muchas peleas. Sí. Sí. Y, tal, es como que se dijo muchas cosas en... Muy feo. En poco tiempo, en una... Sí. Claro. ¿Ejemplo? Y todo eso que comenté, el compromiso... Lo del baile, que estaba un poco rutinario en la pareja. Sí. Este... Y, bueno... Pero, tal, yo al otro día, recapacitando todo eso que yo había hecho más... No sé. Este... Le hablé, pero... Para ver qué pensaba, si quizás... Si quería seguir conmigo, que yo... En esas cosas... Este... ¿Qué te comentó? Chao, mi amor, no me llames más porque estoy saliendo con otro. ¿Está con otro? ¿Tiene otro? No, que ya se paró. Me dice que no. ¡Ay, Dios mío! Perdón. ¿Vos le preguntaste si tenía otro? ¿Una semana de separados? No, no, no. Yo no le pregunté si tenía otro. Ah. No. Álvaro, ¿a quién hay que llamar? A Caterin. ¿Hay que llamar a Caterin para qué? Sí, para que me dé una nueva oportunidad y que sepa que la amo mucho. Boludo. Álvaro, parece que vos ahora tenés ganas de hacer todo lo que no hiciste hasta el momento. Tarde. Por ejemplo. No, qué tarde, qué tarde. Mami, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Sí. Por ejemplo. Convivir. Sí. Ponerte el anillo. Sí. ¿Qué más? Y formar una familia. Oh. ¿Ella quiere volver con vos o qué? No, ahora me dice que no. Que quiere estar... Que quiere estar sola. Perdón, ¿para qué te dice? Que quiere estar sola. ¡Ah! 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 Álvaro, ella dice que quiere estar sola Sí ¿Y vos qué le dijiste? Te están cagando Y bueno, yo le dije tal, respetaba su decisión Pero yo estaba dispuesto a cambiar muchas cosas que sí estaba de acuerdo Álvaro, ¿vos te vas a ser responsable de todo lo que dijiste y de lo que va a pasar? Sí, obvio ¡Vamos a llamar a Cáteres! Anillo de bodas ¿Eh? Que puse en tu mano Anillo que símbolo Le compró un regalo Le compró los anillos Y... Fuera de joda, a mí no me gusta usar anillos, dice Esto es lo peor que le podés hacer a una mujer No, hay cosas peores Pero esto... ¿Qué fue hasta el anillo? ¡Ahí vamos! A llamar a Cáterin Sofía Ahí vamos Lo interesante y agradable que sos Copa, sitio, estilo, tan seductor Todos te prestan siempre mucha atención ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido al correo de voz de Antelio ¡Cáterin, te vamos a seguir llamando! Dale Cáterin, atendé por favor Cáterin Cáterin, atendé por favor ¿Es el único número que tenemos? ¿Qué pasa? Hola Hola Cáterin, ¿cómo te va? Bien Qué bueno que atendiste porque te estabas llamando y no me respondías ¿Qué no hablas? Te habla Petinati, de malos pensamientos ¿Cómo te va? Bien Ahora sí te sorprendimos ¿Dónde estás Cáterin? Ahora en el gimnasio ¿Cómo? En el gimnasio ¿En el gimnasio y qué estabas haciendo? Contanos Me estaba cambiando para entrar a clase Ah, bien, entonces rápido te vamos a hablar Bueno No queremos que te entretengas con nosotros cuando te estás cuidando el físico Claro Te estás cuidando, te estás cuidando, se viene la primavera Sí Atención Se viene la primavera, capaz que estás sola ¿No? Algo así ¿Cómo algo así? Ah, es muy largo Atención ¿Es muy largo? Sí, sí Te lo corto, te lo corto yo Mirá Te voy a tirar fechas Atención Dos fechas Dos fechas que para vos no van a pasar desapercibidas Ajá La primera, 8 de junio de 2016 Sí ¿Qué pasó? Atención ¿Qué pasó? Ay, no puedo creer ¿Qué pasó? Sí, sí, me puse de novia ¿Y por qué? ¿Qué le viste? ¿Por qué te pusiste de novia? ¿Cómo? Porque sí estaba enamorada Atención Bien ¿Te tiro otra fecha? Sí 15 de febrero de este año Sí ¿Qué pasó? Atención Nos comprometimos Qué lindo gesto el tuyo, ¿eh? Un amor Te felicito, Katherine Gracias Felicidades Katherine Sí Hablemos de lo que realmente importa en la vida La felicidad En los momentos más sencillos Como por ejemplo Atención Este Álvaro, ¿estás ahí? Álvaro Hola ¿Está Katherine en la línea? Sí Salúdala, por favor Hola, gorda ¿Estás loco? Álvaro, no sé qué te pasa Está enamorado Atención Y más allá de estar enamorado Él reconoce que se ha equivocado Pero no se ha equivocado con maldad Se ha equivocado porque no supo actuar Por ejemplo Con el tema del anillo Un tarado Con el tema del anillo Sí ¿No? Ridículo O con el tema de la convivencia De la convivencia Demasiado El tipo analiza todo Sí El tipo necesita Sí Que alguien como vos Le enseñe que la felicidad Está en En no analizar todo Y en disfrutar la vida cada día ¿No? Caterina Sí 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 Bueno Porque Una buena mujer Como lo sos vos Al lado de un tipo como este ¿No? Lo sacás bueno Él ya es bueno Es bueno Buena persona Sí Pero necesita una mujer Que tome la iniciativa como vos Y él está dispuesto a cambiar Para que se den los dos una nueva oportunidad Atención Álvaro ¿Dije algo malo? No ¿O de manera errónea? O I U Equivocada ¿Qué pasa Caterin? Está loco No, 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 está loco Está loco de amor Y el amor tiene mucho que ver con la locura Álvaro, ¿podés hablarle a tu media naranja? No, 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 no ya Quiero volver a cumplir ¿Sabes que no es fácil esto para mí? No, no es fácil para nadie y yo creo que es un buen momento para reflexionar. Déjame intentar conquistar tu amor. Me matan las ganas, me matan las ganas. Álvaro. ¿Qué? ¿Estás dispuesto a recuperar este amor? Sí, obvio. ¿Cati? No sé si te dicen Cati. ¿Te dicen Cati? Sí, sí, me dicen Cati. Cati, no vale la pena dejar pasar días. Él se equivocó. Pero ¿sabés lo bueno de esto? Que el tipo recapacitó y quiere reconstruir. Y déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Cati, no vale la pena dejar pasar días. Caterin. ¿Qué? Hay veces, esto tiene que ver con el matriarcado también, ¿eh? Es hora que las mujeres en algunas relaciones, no en todas, tomen las riendas. Sí, pero lo que pasa es que ya me cansé. Pero si no empezaste todavía el gimnasio, ¿te vas a cansar? No, 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 de tomar las riendas. Ah, no, bueno. Pero ahora es al revés. Tomás las riendas con alguien que sabe que si no vas junto a la par con vos, te pierde. ¿Ya les ha pasado esto o no? No, no. Por eso. Esto era necesario que sucediera. Para que él se dé cuenta de que ahora vos quizás tomes una de las riendas y él tome la otra. Y juntos tomen las riendas del amor. ¿Está bien lo que dije? Sí, sí. Caterin, ¿podés terminar la clase después de gimnasia y hablar con Álvaro? Sí, hablamos todos los días, hablamos. No, 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 pero ahora cambió. Hoy. Yo estoy en el medio, el tipo no sabe las cosas que me confesó. No sabe. Sí. Álvaro. Sí. ¿Vas a buscarla al gimnasio? Claro, voy. ¿Puede ir a buscarte al gimnasio, Caterin? Sí. Sí. Sí, que venga. Sí, que le diga. Toda transpirada, qué lindo. Cómo me gusta. ¿Eh? Sí. Preguntarle qué piensa ella, Feth. Bueno, eso se lo vas a preguntar vos. Sí. Sí. Porque ella ya dijo, vení a buscarme al gimnasio. No, yo no le dije nada. Sí. ¿Eh? Sí. Yo soy yo, ¿qué? Pues soy boludo. Yo no le dije nada. Sí. Pará. Yo no te pregunté si puede irte a buscar al gimnasio. Sí, pero vos me dijiste, yo te contesté. Y pará, ¿y vos qué dijiste? Sí. Bueno. Ahí estás. Álvaro. Álvaro, Caterin. Sí. Vos no escuches, ¿eh? Ahora mismo. Caterin, dame diez segundos, vos no escuches nada. Álvaro. Sí. ¿Tenés el anillo? Sí. Bueno, anda a buscarla con el anillo puesto. Nice. Y además, sé gentil, amable. Sí. Sincero, honesto. Un regalo. Mirala a los ojos. Un regalo. Comprale un regalo si querés. Sí. Aunque el regalo es ser vos mismo y conquistarla de nuevo. Caterin. ¿Qué? ¿A qué hora termina el gimnasio? A las nueve. Álvaro, ¿qué vas a hacer a las nueve? Voy a estar con Caterin. Caterin, ¿qué vas a hacer a las nueve? Que voy a terminar la clase. ¿Y después? No sé, no sé, sí, que me voy a buscar. Jugatela. Haceme diez lagartijas. Cuatro planchas. Ciento manos. Veinte abdominales. Muy bien, más abiertas, más abrimos, abrimos. Sí, 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 sí. Ahí ya empezó la clase. Sí, eso, bien, bien, sentimos. Sí, sí. Mira, ahora, en cuatro patas. ¿Qué? Pero, ¿qué clase de gimnasio? Pero esto es gimnasia. ¿Qué clase de gimnasio está yendo? Nos vamos, gracias a todos, en todo el país y en todo el mundo. Salute, Pertutti. Salute, Pertutti. Amichis. Para, para, un momento. Antes de irnos. Tras idas y vueltas, confirman que debate entre la calle Pou y Daniel Martínez será el primero de octubre. ¿Qué? Muchachos, juegan Boca River por la Libertadores. Pero yo no nos pego a todos. Todo mal, hacen. Todo mal. Nos vamos, gracias a todos. A la mejor audiencia del mundo, gracias eternas. Nos vamos, chau, hasta mañana. Es una imaginación. Transforma tus hormonas, sacude tus neuronas en mi casa. Siento, siento mal pensamientos en la calle. Siento, siento mal pensamientos en mi mente. Siento, siento mal pensamientos en mi casa. Siento, siento mal pensamientos en mi casa.